Dentro del poder político hemos de diferenciar dos conceptos, poder y autoridad. El poder se basa en imponer nuestra voluntad frente al resto, frente a otros, quienes generalmente opinan al contrario, mientras que la autoridad se basa en utilizar ese poder dentro del marco de la legalidad y hacer uso de él. Se puede hacer uso de la autoridad en tres diferentes niveles relacionados entre sí. 1. Las instituciones. Por ejemplo, la autoridad militar, el ejército, es una institución dotada de poder. 2. La autoridad que tiene el desempeño de un cargo, por ejemplo, el de una alcaldesa. 3. Los individuos que ejercen esos cargos, por ejemplo, Miguel Danó, el delegado de la clase. A partir de estos tres casos, relacionados con dirigir y gobernar la sociedad, podemos decir que la autoridad se refiere al derecho a gobernar, ser escuchado y obedecido. La legalidad sostiene que todos los delitos están regidos por las leyes y se debe actuar conforme a ellas. Y la legitimidad consiste en que las leyes sean de buena los derechos y la dignidad humana. Hay tres tipos de legitimidad según Max Weber. 1. La legitimidad carismática. Consiste en la admiración y entusiasmo a un líder supremo. 2. La legitimidad tradicional. Consiste en las costumbres y el uso del pasado. Actualmente está obsoleta de poder político. Y por último, la legitimidad legal-racional. Fundamentada en la voluntad de ciudadanos y en las leyes positivas. Y actualmente está presente en estados democráticos. Una sociedad con estado es aquella que posee órganos políticos, administrativos y jurídicos autónomos. Es decir, que se autogestionan. Podemos definir el concepto de estado como una institución social caracterizada por 1. Tener la autoridad para gobernar y hacer cumplir las leyes en todo su territorio. 2. Ser la fuente de la que emana el sistema de derecho. 3. Tener el poder para castigar a los infractores cuando estos incumplen las leyes, puesto que está legitimado para ello. Y 4. Poder hacerse cargo de todo lo que tenga un interés público. Pero realmente, en general, no suele ser así, ni parece que vaya a serlo. Las funciones que desempeñan los estados varían según la concepción ideológica de los gobiernos que los ocupen. La izquierda y los movimientos fascistas tienden a ampliarlas. La derecha liberal a disminuirlas. A lo largo de nuestras vidas han surgido diferentes preguntas sobre el origen del estado, con sus correspondientes teorías. Hay quienes alegan que nuestra sociedad necesita de la existencia de un estado. Otros lo rechazan totalmente. En este aspecto de la necesidad de un estado encontramos dos posturas. 1. El anarquismo sostiene que el estado es innecesario. Y no solo eso, sino que además alega que es un arma de opresión a la sociedad que solo favorece a los poderosos y que ha causado solamente males al mundo. Y la otra postura es la que defiende que el estado es necesario, ya que es el único que puede hacer uso de la fuerza y limita la violencia en el mundo. Y es la única opción para proteger la estabilidad social. Además, alegan que el estado promueve el bien común. Desde un punto de vista filosófico, muchos se plantean otras teorías que indiquen la relación de los individuos de una sociedad con las instituciones del estado. Distinguimos dos diferentes posturas. En primer lugar, la postura organicista, que alega que el estado es como un organismo viviente, el cual es anterior a sus individuos y estos separados de él no podrían existir realmente, no tendrían sentido. 2. La postura contractual defiende que el estado es una creación de los individuos, quienes a través de un acuerdo se han organizado de forma conjunta creando así el estado. En este pacto, realizado por los individuos, quedan fijados los distintos poderes que tendrá el estado. Joves, en su obra Leviatán, a raíz de la postura contractual explicada anteriormente, define que existe una situación previa al estado, un estado de naturaleza, que goza de las siguientes características. 1. Igualitarismo y falta de sociabilidad. 2. Todos los hombres gozan del mismo derecho. 3. Guerra de todos contra todos provocadas por el ánimo competitivo, la situación de inseguridad y el deseo de gloria y de fama. 4. Situación caótica. No hay industria en agricultura, un ambiente de desconfianza y el hombre siente un temor continuo al peligro y a la muerte violenta. 5. Tampoco hay ley. No tiene sentido hablar de comportamientos justos o injustos. En este estado de naturaleza, los hombres son básicamente iguales y egoístas. Como todos hacen lo mismo, de la misma forma se desencadena una guerra de todos entre todos. Es mediante el pacto de la teoría contractual, como ya hemos hablado anteriormente, como surgen tanto el estado como la sociedad. 5. El estado saca a esos individuos de un estado de naturaleza y los unifica en una organización social y política, instituida para asegurar la paz social, que es el estado. 6. El pensamiento de Locke. John Locke, en su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, adopta un punto de vista similar al de su compatriota, Hobbes. Pero para este autor, ese hipotético estado de naturaleza está regido por la ley natural. A partir de esa ley, el individuo tiene derecho a castigar el crimen, protegerse a sí mismo y a los demás, y obtener la reparación de los daños. Pero esto mismo lo hace inseguro. La única manera que Locke ve de preservar los derechos con seguridad es por medio de un contrato, un pacto entre individuos, con el cual se construya un estado con suficiente autoridad para preservar los bienes y los derechos de todos. Desde ese punto, nadie podría tomarse la justicia por su mano. Pero, a diferencia de Hobbes, Locke entiende que no es necesario entregar todo el poder a ese nuevo estado sin reservarse algo para los individuos. El objetivo, por tanto, del poder no es otro que preservar los derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad. El poder se ejerce sobre todo el territorio estatal, las tierras de los pactantes. Para conocer cuándo, en un territorio dado, se ha pasado del estado de naturaleza al civil, Locke se fija en tres elementos. Las leyes ciertas, los jueces conocidos y el poder suficiente. Así pues, Locke va a distinguir tres funciones o poderes en un estado ya constituido. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Estas ideas de Locke van a tener una amplia repercusión política a lo largo del siglo XVII en Inglaterra, sobre todo, porque supondrá la emergencia del parlamento como orden político y el ascenso, dentro de él, el ascenso de la Cámara de los Comunes hasta el nivel de la Cámara de los Lores, lo cual es una gran innovación política. Jean Jacques Rousseau piensa que nuestra sociedad actual está basada en la desigualdad, por lo que es injusta y ha pervertido al hombre. Todo está establecido como si hubiera tenido lugar un pacto injusto en virtud del cual los poderosos y ricos toman lo poco que les queda a los pobres generando desigualdad. La igualdad es inseparable de la libertad, y ambas son derechos humanos inalienables. Por eso, una sociedad como la nuestra, basada en la desigualdad y en la servidumbre, es ilegítima. Hace falta una transformación de la sociedad existente a raíz de un pacto social igualitario, conforme al cual cada uno ceda todos sus derechos al Estado, sin ningún tipo de excepción, ya que no los necesita, y así se evitaría que se utilizaran para su propio beneficio. En general, existe Estado en todas las sociedades con una organización política. Más concretamente, el Estado surge en la Edad Moderna a raíz de unos hechos, de una serie de hechos históricos, entre los que se cuenta la aparición de la burguesía. Históricamente, el Estado ha ido adoptando diferentes formas. Por ejemplo, el Estado autoritario. Se caracteriza por el hecho de que su poder es ilimitado, sin ningún tipo de control. Este Estado no permite la disidencia legítimamente en forma de otros organismos. Por tanto, es un monopolio del poder que se refleja en la imposibilidad que viven los ciudadanos para intervenir en los asuntos del Estado. No pueden elegir ni a sus gobernantes, no pueden expresar abiertamente su disconformidad, etc. No existen tampoco órganos judiciales realmente independientes respecto a los gobernantes, lo que implica una falta total de imparcialidad. Los individuos se encuentran indefensos frente a cualquier abuso de autoridad. No pueden defender sus derechos legales. Podemos distinguir dos tipos de este Estado autoritario. El Estado absolutista es característico del inicio de la Edad Moderna. Como ejemplos más destacados, tenemos a Felipe II en España, a Luis XIV en Francia, o a Enrique VIII en Inglaterra. En todas estas monarquías, el poder del rey es prácticamente ilimitado, pero no da pie a tantas limitaciones y restricciones en su propio territorio ni a sus propios ciudadanos. Por otra parte, el Estado totalitario es la forma más terrible del Estado autoritario. A diferencia de los Estados absolutistas, en estos Estados totalitarios existe un control aún más exhaustivo de todos los ámbitos sociales y personales. En estas dictaduras, el Estado controla también aquellos organismos que no son estatales, como la sociedad civil o la vida privada de las personas. Los medios de educación, la educación, las creencias religiosas, la familia, etc., son inspeccionados para evitar oposiciones que amenacen la hegemonía del Estado. En el Estado de Derecho, el poder del Estado está bajo dominio de la ley. El poder político, por tanto, no puede ejercerse arbitrariamente, sino que debe hacerse dentro de los límites que estipulan las leyes. Las personas que intervienen en las decisiones del Estado no pueden tomar sus decisiones sin cumplir lo que marca la ley. El objetivo es proteger los derechos individuales, como los derechos a la libertad de expresión y de asociación frente a los abusos que pueda cometer el propio Estado. Los dos principales rasgos característicos del Estado de Derecho son la constitución y la división de poderes. La constitución es un texto totalmente transparente donde se recogen los principios fundamentales en los que se basa el Estado. Entre otras cosas, señala los derechos individuales y colectivos que deben ser protegidos. Es la ley máxima que regula y estructura el funcionamiento de un Estado de Derecho. La división de poderes fue introducida por el filósofo francés Montesquieu, quien dijo que, para evitar los abusos, el poder mismo debería poner freno a su propio poder. El mecanismo para hacerlo consistía en poner en manos distintas e independientes los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, imposibilitando así la aparición de un poder demasiado autoritario sin límite. El Estado Social de Derecho está presente en los países democráticos y defiende que se debe dar un mayor reconocimiento legal de las libertades individuales del que hay hoy día. Para que el Estado sea justo y satisfactorio con sus ciudadanos, no solamente debe ajustarse al derecho, a las leyes, sino que también debe acabar con las desigualdades que el Estado genera por sí mismo. También, el Estado Social de Derecho cree que es preciso asegurar una mínima igualdad social entre los ciudadanos. No es suficiente con que todos seamos iguales ante la ley, pues se debe asegurar una igualdad mínima de vida. Por esta razón, el Estado debe ser la piedra angular en la consecución de derechos como el derecho a una vivienda y a un trabajo dignos, así como a una buena educación y a una atención sanitaria adecuada. Entre las funciones del Estado no solo está proteger derechos, sino que también otra función del Estado es promover el bienestar material y la seguridad económica de sus ciudadanos. Democracia significa literalmente gobierno del pueblo, del latín demos, pueblo y cráteo, mandar. Más concretamente, es la forma de organización política en la que el pueblo se gobierna a sí mismo. La democracia, tal y como la tendemos actualmente, se fundamenta en dos principios, la libertad y la igualdad de todas las personas. Por una parte, se entiende que todas las personas son libres y capaces de decidir por sí mismas sobre cualquier asunto que se desaparezca. Y por otra parte, se considera que somos todos iguales y que por tanto, nuestras opiniones han de valer todas lo mismo ante cualquier asunto público. El primer sistema democrático del que tenemos noticia se remonta a los siglos IV y V a.C. en la antigua Atenas, donde los ciudadanos estaban realmente comprometidos con la gobernabilidad de su ciudad, pues podían tomar parte en las decisiones públicas y en la elaboración de las leyes. A diferencia de la democracia ateniense, las democracias actuales son representativas. Los que gobiernan y establecen las leyes no son los ciudadanos, sino los representantes que estos escogen. Las principales características de la democracia son las siguientes. En primer lugar, el sufragio universal. Todas las personas adultas tienen derecho al voto. Dos, el sistema de partidos. Los representantes que están a la carta para escogerse pertenecen a un partido político diferente, lo que fomenta el pluralismo político. El Estado Constitucional. La existencia de una Constitución garantiza que la democracia esté sujeta a las leyes. Una división de poderes que frena los abusos de poder y, por último, el respeto a las libertades individuales, como la libertad de expresión, la libertad de opinión, aunque ésta se oponga al gobierno o al sistema. Libre opinión.